Hola familias de MJSD, soy Montse aquí con Oscar y vengo a ustedes desde el estudio de transmisión de la Escuela Preparatoria Lindhurst con su Sunday Scoop. Estas son algunas de las cosas emocionantes que están sucediendo en todo el distrito esta semana para que pueda participar en nuestras comunidades escolares. Para aquellos que quieren involucrarse con la escuela de su estudiante, aquí están las reuniones de la Asociación de Paz y los eventos del Consejo Escolar esta semana. Lunes, el 11 de septiembre, Escuela Preparatoria Lindhurst tiene semana de homecoming y McKinney tiene día de retiros y reunión del PSTO a las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y reunión del Consejo Escolar de Dobbins a las 2.45 de la tarde y reunión de PTSA de MCAA a las 6 de la tarde. Martes, septiembre 12, reunión de PTA Browns Valley a las 2.30 hasta las 3.30 de la tarde. Corte de cinto del estudio de baile de MCAA a las 4 de la tarde. Miércoles, septiembre 13, día mínimo en todo el distrito y reunión del Comité Asesor de Aprendencias del Inglés del Distrito base vía Zoom a las 5 de la tarde y reunión de PTC de Johnson Park a las 3 de la tarde. Y Bolivar de la Escuela Preparatoria Lindhurst en casa a las 5 y a las 6 de la tarde. Jueves, septiembre 14, Browns Valley tendrá la Asamblea del Pintario Sky Dome a las 9 a las 11.30 de la mañana. Reunión de Comité Asesor de Aprendices de Inglés de Edgewater a las 8.30 de la tarde. Golf de Mujeres de la Escuela Preparatoria Lindhurst en Ploomers Lake a las 3.30 de la tarde. Reunión de Mesa Directiva Ejecutiva de PTA de Oliver's desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Reunión de PADES del Título 1 de UBA Gardens a las 4 y media de la tarde. Reunión de Consejo Escolar de la Escuela Preparatoria Medesville a las 4 y media de la tarde. Y Júntate al Comité Asesor de Aprendices de Inglés a las 6 de la tarde. Viernes, septiembre 15, Edgewater tiene viernes de reciclaje y viernes de palomitas de maíz y noche de PADES del 15 de septiembre a las 5 de la tarde. Golf de Mujeres de la Escuela Preparatoria Lindhurst en Ploomers Lake a las 3 y media de la tarde. Y reunión de la Mesa Directiva Ejecutiva del PTA de Oliver's desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Reunión para padres de Título 1 de UBA Gardens a las 5 y media de la tarde. Y MCAA y McKinney Pepp Banda presenten el partido de fútbol de Marysville y fútbol de la Escuela Preparatoria Marysville contra Sutter, JV a las 5 de la tarde y Varsity a las 7 y media. Fútbol de la Escuela Preparatoria Lindhurst contra Golden Syria, JV a las 5 de la tarde y Varsity a las 7. Por favor visita el sitio web de la Escuela y el calendario distinto en www.mjusd.com para obtener más información sobre estos eventos y más. Esta es Montse aquí con Oscar reportando desde la Escuela de Transmisión de la Escuela Preparatoria Lindhurst. Sítense el próximo domingo para obtener las novedades de lo que está pasando en su Sunday Scoop. ¡Gracias!